El año 78 El corrido es verdadero Me contó una mujer Nacida en Taxco Guerrero Pero ni casi se llama Nunca ha conocido el miedo Es de sangre muy caliente Y de familia sencilla Seis hermanos en total Ella es la única hija La princesa entre los hombres Pues pero es la consentida Le gusta escuchar corridos Al igual que una canción María, Chivante y Norteñas Pa' escuchar el acordeón Y que no falte un tequila Alegrar el corazón Y arriba Taxco Guerrero Y un saludo hasta Chicago y Linoise Para Verónica y toda su familia Maestra profesional Y graduada con honores Gracias a Dios y a sus padres Por todas sus atenciones Amor, cariño y consejos Sus padres son los mejores En la ciudad de Chicago Verónica es muy feliz Pero no olvida a su gente Mucho menos su país Arriba tierra caliente Y Taxco donde nací Le gusta escuchar corridos Al igual que una canción María, Chivante y Norteñas Pa' escuchar el acordeón Y que no falte un tequila Pa' alegrar el corazón